Música Venía de nuevo el galerío a la ciudad del rango Así comienza el corrido de compuseados mercados Oscar de la banda y un vino alegre y enamorado Amigo de los amigos y de mujeres rodeados José Ángel sin separar le tenía valor comprobado Todos le decían que le pongo y no era ningún pecado